MIRÓN El hogar de los cocos, ¿qué cocos? Los cocos llenos de piedras preciosas. Esas piedras no valen nada. ¡Miente! ¡Miente! ¿Quién habla cuando uno está hablando? Todos los accidentes que tiene el habla, ¿a qué corresponden? Todos nosotros creo debemos haber escuchado en algún momento de la vida que alguien nos decía, tenés que ser alguien en la vida. Y, digamos, si uno ya está en la vida, ya es alguien. Pero hay otro alguien que hay que ser. Y a mí me parece que eso es una especie de locura. No vale nada. No vale nada. No vale nada. La identidad, en el momento que un ser humano dice que es algo, genera una línea de tiempo a la que se ve otro lado. Uno nunca habla por sí mismo. Uno habla por un montón de gente. Habla peleándose con gente, habla poniéndose de acuerdo con gente, habla repitiendo cosas que otros han dicho, sumando el propio pensamiento. Cuando una persona habla, hablan muchísimas personas. Hablan personas vivas, personas muertas, personas que no existen. A la noche, se escucha un gran estruendo. Y ahí aparecen. Son unas piedras redondas, como coco, pero de piedra. Y adentro, llenas de pedrería preciosa. Tan bonitas. Tan bonitas. Tan bonitas. Gracias por ver el video.